Hola, ¿cómo están? Quería traerles el caso de Sabrina Monteverde, una chica cordobesa que padece de fibrosis quística. Esta es una enfermedad que es hereditaria e incurable, en la cual se forman mucosidades en los pulmones y no permite una buena respiración. Uno de los síntomas es la neumonía. Ella padeció el año pasado, aparte de su enfermedad, también la clásica amansadera, el clásico molinete de la burocracia argentina. Tras varios pedidos y haber recurrido a la corte y haber recurrido a las redes sociales, al borde del llanto, para pedir que la gente le dé apoyo, consiguió que el 10% del tratamiento sea a cargo de ASPRO y el 90% a cargo de la obra social del sindicato de docentes privados. Este último, el cual no da respuestas y no se hace cargo del tratamiento, y pone a Sabrina en la misma situación del año pasado, que es andar pidiendo por todos lados que le presten atención, que su caso se resuelva, que salga rápido. Sin embargo, no veo ningún monito, ningún chimpancé, nadie que vaya a ponerse el pañuelito, a cantar a la plaza, a prender fuego, a pintar. No veo los políticos que estaban tan apurados de sacar leyes que eran garantistas de gratuidad, legalidad, seguridad. En vez de sacar ese tipo de leyes que benefician a unos cuantos o que tienen otro trasfondo, deberían sacar una ley donde esto sí sea seguro, legal y gratuito, ¿no? Un tratamiento para la fibrosis quística que tanto hace falta para algunas personas, porque no solamente Sabrina, les garantizo. Entonces antes llevar a un montón de pibos como Sabrina a la plaza para que apoyen las leyes, lo que sea que estén por sacar, también deberían hacer una movida de este estilo. Pero bueno, no lo van a hacer porque la verdad se sabe dónde están los intereses de esta gente que está ahora. Recuerden siempre antes de elegir a sus representantes que estas cosas siempre sucedieron porque están ellos siempre en el poder. Yo los invito a que apoyen a Sabrina, su Facebook es Sabrina Monteverde, para que ahí puedan traer más información y puedan darle todo el apoyo que ella necesite. Gracias.